Música Junto con distintas autoridades regionales participé de la ceremonia de entrega de 648 certificados de subsidios de clase media Compromiso del presidente Piñera en el sentido de poder efectivamente buscar políticas públicas, en este caso de vivienda que vayan dirigidos a la clase media, a quienes habitualmente han sido postergados en términos de asistencia del Estado Así que muy contentos, este es un compromiso cumplido por el presidente, no es el primer año que se está entregando, ya van varios años y lo más importante es que esta es una política exclusiva y novedosa y nueva del gobierno del presidente Piñera Antes no existía una política pública en vivienda dirigida hacia la clase media y efectivamente nuestro gobierno ha sido pionero en poder llevarla adelante con los beneficios que se pueden percibir Música